Eeeh En fin Eeeh Ganamos la liga con tres jornadas de interacción Y eso es algo que tiene mucho mérito, ¿no? Y al final, pues bueno Nos hemos llevado a la liga Por lo menos no ha sido un año en blanco, ¿no? No ha sido una temporada en blanco Que muchos grupos hemos tenido así, ¿no? Sin conseguir ningún título En fin, vamos a ver un poco, ¿vale? Cómo ha ido el mundial Ya hay dos jornadas disputadas Y bueno, pues vamos a echarle un ojo, ¿no? A ver cómo Cómo está ahora mismo El mundial Eeeh ¿Por qué lado me pilla más cerca? Pues no lo sé Creo que me pilla más cerca por el otro, ¿eh? Creo que me pilla más cerca por el otro Ya voy a seguir por aquí Porque estaré más cerca ya por este lado, pero La próxima vez que me meta Tengo que ir por el otro lado, ¿eh? Clarísimamente Vale, FIFA World Cup Ya tenemos aquí esto Y tenemos aquí el grupo A, ¿vale? Grupo A con Venezuela, Inglaterra, Suiza y Austria Y Venezuela de momento con dos victorias es líder Pues... Diría que va a pasar Venezuela Y diría que va a pasar Inglaterra No sé Habrá que verlo Grupo B Para Francia, Escocia, Uruguay y México De momento Francia está dentro Y... Y ya está Es la única que está dentro Francia Pues... Pues no sé yo, ¿eh? México es que no ha marcado Ni su solo gol, tío México no ha marcado ningún gol En los dos partidos que lleva Increíble La verdad es que Bastante... Bastante increíble Pues... No sé, la verdad Francia se va a meter seguro Y creo que incluso se podría meter México No sé si... Si Escocia y Uruguay juegan entre ellas México no podría entrar Pero si Escocia juega contra Francia, por ejemplo Y México contra Uruguay Aún México tendría alguna opción Lo que pasa es que la diferencia de goles es abismal, ¿no? Es prácticamente irremontable eso México tiene un pie afuera Y confío en que Uruguay será la segunda clasificada En el grupo C tenemos a República de Irlanda Perú Italia y Arabia Saudí Pues... Me sorprende que Italia esté ahora mismo tercera Pero confío en que Italia se va a meter Incluso podría llegar a meterse como líder Y entre República de Irlanda y Perú Pues... Entiendo que... Perú Será la que se clasifique En el grupo D tenemos a Argentina Dinamarca, China y Grecia No hay nada que ver aquí Argentina y Dinamarca están clasificadas Juegan entre ellas Y creo que Argentina será líder En el grupo E Más de lo mismo Rusia y Alemania están ya clasificadas Egipto y Polonia fuera, ¿eh? Ojo con Rusia Ojo con Rusia que juega contra Alemania Creo que Alemania va a ser líder Y Rusia, tío, se ha cargado a Egipto y a Polonia, ¿eh? Poca... Poca tontería, ¿eh? Cuidado que... Tiene su mérito En el grupo F Tenemos a Bélgica, Estados Unidos, Camerún Y Rumanía, Bélgica Parte con ventaja de momento Y confío en que se va a meter Y a segunda, pues... Camerún, ¿no? Podría ser Yo confío en Camerún Confío en que va a ser Camerún Aunque también podría ser Estados Unidos, ¿eh? Creo que de hecho se enfrentan entre ellos Porque Camerún lleva dos empates Y tiene que ser uno contra Bélgica Otro contra Rumanía Pues... Camerún y Estados Unidos Se van a jugar entre ellas El pase A octavos Confío en que Bélgica será líder En el grupo G Tenemos a España Que... Lo tiene prácticamente hecho Y como segunda Pues no sé quién va a entrar como segunda La verdad No sé, tío Estoy aquí pensando Costa de Marfil y Finlandia Han jugado entre ellas Han empatado Por lo que Costa de Marfil Tendría que ganar Y dependería de que Finlandia perdiese Tendría que también remontar La diferencia de goles Finlandia lo tiene casi hecho Sorprendente Pero Finlandia lo tiene casi hecho Y en el grupo H También está ya todo decidido Menos el liderato Brasil y Holanda Han ganado los dos partidos Y se juegan el liderato En la última jornada Confío en que Brasil Será la líder Pues nada Hemos visto así ya un poco todo Y vamos a ver ahora Los partidos Cuando termina de jugarse Esta fase de grupos Que es el día 4 Es decir, el día 5 Ya tendríamos todo, ¿vale? Vamos a avanzar hasta ese día Y vamos a ver qué nos encontramos ¿Vale? Vamos a ver qué selecciones Se clasifican finalmente para octavos A ver si acertamos En los pronósticos Y bueno, pues Pues a ver A ver qué nos encontramos Me van a parar ahora Para el torneo de pretemporada ¿Verdad? Me vais a parar Os estoy viendo venir Venga Venga Que sé que me vais a parar Tío, venga Me vais a parar Me vais a parar En cualquier momento Y podría ser ya Ese momento La verdad No sé a qué esperáis Hola Y a Sports Sigo aquí, eh Estoy jugando, tío ¿Por qué tarda tanto en cargar? No lo sé Rechaza, rechaza Participación No quiero No quiero torneo de pretemporada Porque si no ahora me van a estar parando todo el rato Para partidos Y no quiero Vale Me dejáis ya Sí Me dejáis ahora avanzar al 5 Sí Me dejáis Avanzáis rápido Por favor Gracias Por favor Hola Podéis avanzar, eh Sigo esperando Vale, avanzado un día Estamos a 3 Venga 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 Que no es tan difícil Estamos a 4 Venga Lo tenemos ahí, eh Venga Lo tenemos ahí Venga Sports Que no cuesta tanto Vale Gracias Día 5 Podemos ver ya resultados Vamos a ver la clasificación directamente Vale Si voy por este lado Creo que llego antes Premier League FIFA World Cup Vale Bueno Hemos visto ya Hay muchas selecciones Pero lo vamos a ver aquí detalladamente Inglaterra Finalmente se ha colado como líder Y Venezuela ha sido la segunda Evidentemente Tenía ya 6 puntos, ¿no? En el grupo B Tenemos a Francia como líder Y Uruguay Que al final Se ha metido Como segunda En el grupo C Italia y Perú De momento creo que lo estoy acertando todo, eh En el grupo D Argentina líder Y Dinamarca segunda Lo estoy acertando todo, tío En el grupo E Alemania líder Y Rusia segunda En el F Bélgica líder Y Camerún segunda, tío Llevo 6 de 6, eh En el grupo G España Y Finlandia Y por último Brasil y Holanda, tío Creo que he acertado los 8 grupos, eh He acertado los 8 grupos Bueno Vamos a ver ahora Eh No sé por qué lo he quitado Si quería ver en la tabla del torneo Bueno Vamos a verlo aquí La tenemos ya Vale Inglaterra, Uruguay Italia, Dinamarca Alemania, Camerún España, Holanda Francia, Venezuela Argentina, Perú Bélgica, Rusia Y por último Brasil, Finlandia Favoritas para ganar el Mundial Inglaterra Es la que parte con mayor ventaja En la parte izquierda Francia La que parte con mayor ventaja En la parte derecha Veo a Francia finalista, vale Veo a Francia finalista Y Por la parte izquierda Quizá Italia Quizá veo Italia finalista Vale Pero sí que es verdad Que hay muchas elecciones, eh Hay muchas elecciones Que podrían llegar a la final Inglaterra incluso Podría llegar a la final, ¿no? Es la que parte con mayor ventaja Después Italia Alemania y España También son selecciones muy fuertes Incluso Holanda Incluso Holanda Podría cargarse a España Por la parte derecha Pues he dicho que confío En Francia como finalista Pero sí que Argentina Podría llegar También Brasil Incluso Bélgica, ¿no? Va a estar disputado esto, ¿vale? Para cuartos Pues un Inglaterra, Italia Y un Alemania, España Es lo que preveo En la parte izquierda Francia, Argentina Y un Bélgica, Brasil La verdad es que los cuartos Los veo bastante claros, eh Sí que es verdad que Holanda Puede hacer algo Pero Yo creo que los cuartos Están bastante claros, eh Cuando acaban los octavos Acaban el día 8 Así que avancemos hasta el 9 Para ver qué selecciones Acaban en cuartos de final Yo creo que Yo creo que están claros, ¿no? Al menos los equipos De cuartos, ¿vale? Ya los finalistas y eso Todavía Todavía es pronto para decir Yo he dicho Mi pronóstico, ¿no? Que va a ser un Italia-Francia O un Alemania-Francia O un club Eso en España-Francia A ver, Francia Confío mucho en Francia, ¿vale? Para llegar por el lado derecho Por el lado izquierdo Sí que es verdad que hay más Opciones, ¿no? Hay bastantes más opciones Vamos a ver cómo han acabado Estos octavos Y vamos a ver Si hemos acertado Todos los resultados Si carga esto, claro ¡Uh! Uruguay da la campanada Y se carga Inglaterra Pues... Pues ahí está Pues ahí está Uruguay Pasa Italia Pasa Alemania Pasa España en penaltis Lo he dicho, eh Holanda Holanda podía dar problemas Y por la parte derecha Han acertado los cuatro Francia Argentina Bélgica Y Brasil Vale, pues Uruguay Ha dado la campanada Clarísimamente Porque Inglaterra Era la selección Que partía Con mayor ventaja De las 16 Que hay Pues nada Pues Uruguay Ahora Es la que parte Con mayor ventaja Aún así Creo que el potencial De Uruguay No es el de Alemania No es el de Francia No es el de Bélgica Incluso O el de Brasil ¿No? Equipos para semis Italia Confío en Alemania No es que confío en Alemania Es que Alemania juega en casa Y creo que puede superar a España Entonces preveo un Italia Alemania en semis Por la izquierda Y por la derecha Un Argentina-Brasil Argentina-Brasil No, un Francia Francia-Brasil Porque Brasil juega afuera Contra Bélgica Pero Brasil es Brasil Vale, Bélgica es una selección Bastante potente Pero Brasil Brasil es Brasil 13 de julio Es el último Vamos a avanzar hasta el 14 Y vamos a ver Que ocurre Pues salvo Uruguay El resto Los hemos acertado todos Y a ver ahora La verdad A ver ahora Que ocurre Porque Uruguay Puede volver a dar la campanada Ahora juega en casa Tiene esa ventaja E igual se carga a Italia Quien sabe Vamos a avanzar hasta el 14 Y lo vamos a ver Llegamos a este día 14 Y vamos a ver de nuevo Como han acabado ahora Los octavos Uruguay Vuelve a dar la campanada También la de España No confiaba en España Sinceramente Pensaba que Alemania Al jugar en casa pasaba Y por la derecha Argentina ha eliminado a Francia En penaltis Y Bélgica ha eliminado En penaltis a Brasil Veis que hay eliminatorias Muy muy igualadas Las de la derecha No he acertado ninguna De hecho un Francia-Brasil Y ha acabado siendo Una Argentina-Bélgica Pero las dos Se han decidido en penaltis Eliminatorias muy muy disputadas Y por la izquierda Pues Uruguay Pues sigue Sigue llegando lejos Tío ha llegado a los semifinales Espérate que no gane Uruguay El Mundial Y en los otros Pues España Le ha dado un buen repaso a Alemania Pues nada Llegamos a las semifinales Solo quedan ya cuatro selecciones Y mi final Pues no se va a ver Mi final no se va a ver Porque Francia no llega Pues nada Pues ahora espero una final España-Argentina Porque después de esa victoria de Argentina En penaltis Creo que Argentina Tiene el potencial Para llegar a la final También lo tiene Uruguay Porque Uruguay Ha hecho un pedazo de Mundial Increíble Es que Completamente increíble El Mundial que ha hecho Uruguay Espérate que no gane Vamos a avanzar hasta el 19 Y vamos a ver cuál es esa final Pero Visto lo visto en este Mundial Puede ser cualquier final Es que puede ser cualquier cosa Lo que Lo que encontremos en esa final Vamos a avanzar hasta el 19 Vamos a ver los resultados Vamos a ver quién llega a la final Quién va a jugar el tercer y cuarto puesto Y Todo tío Si España gana Tiene mucho hecho para ganar el Mundial Si España gana a Uruguay Tiene mucho hecho para ganar el Mundial Vamos a verlo Vamos a ver Qué selecciones llegan Y efectivamente España Gana a Uruguay Y se mete la final Junto con Bélgica Sí, le he dado antes dos veces Ha tardado muchísimo en cargar Y por eso hemos estado aquí parados Bueno, da igual España llega a la final Contra Bélgica Pues esperaba que llegase Argentina Pues ha llegado Bélgica Pues nada Pues tercer y cuarto puesto Que se va a disputar entre Uruguay Y Argentina Y final entre España y Bélgica Confío en que España va a ganar el Mundial ¿Vale? Confío en que España va a ganar el Mundial Y aquí tenemos el Uruguay-Argentina Que puede ganar cualquiera La verdad No sé Visto lo visto, tío Uruguay ha hecho un grandísimo Mundial Argentina pues parecía que Parecía que sí Pero al final ha perdido ahí contra Bélgica Con ventaja de Jugar de local No sé Vamos a ver Vamos a ver cómo acaba el tercer y cuarto puesto Y por supuesto Veremos también cómo acaba el Mundial Avanzamos hasta el día 22 Y vamos a ver qué selección es la tercera En este Mundial De Rusia 2018 Dentro del Grupo F Día 22 Alemania por cierto era nuestra selección Tío Alemania ha quedado Alemania lo ha hecho bastante mal, tío Hay que decir que Alemania lo ha hecho bastante mal, tío Yo creo que si yo hubiese llevado a la selección alemana No habría perdido 1-3 en casa contra España, eh Yo creo que no habría perdido 1-3 contra España, tío Con Alemania Pero bueno, como no hemos podido llevar a Alemania Porque no me han ofrecido el puesto Pues es lo que hay Como decía Partido muy igualado Que se ha decidido en penaltis Y Uruguay Ha acabado como tercera Medalla de bronce para los uruguayos Y queda la final España-Bélgica No hay más Queda solo la final Vamos a avanzar al 23 Y con esto acabaremos Esto será el final del Grupo F El final del Mundial de Rusia Que va a ganar No sé quién va a ganar, la verdad Bélgica Joder, confiaba en España, tío Ha ganado Bélgica el Mundial En serio, tío No me lo esperaba para nada Pensaba que iba a ganar España, tío Ha ganado Bélgica Vamos a verlo aquí, tío Ha ganado Bélgica Vaya Aquí está Bélgica gana el Mundial Ha ganado 0-1 España Y como digo, gana el Mundial, ¿no? Oye, pues no me lo esperaba Sinceramente, tío España, que salía en una posición bastante mala Ha llegado hasta la final Jugando fuera los cuartos y las semis Que no es poco Y Bélgica Que tampoco ha salido en una grandísima posición Que ha jugado en casa Octavos y cuartos Unos cuartos contra Brasil Que se han decidido en penaltis Y después las semifinales Y la final las ha jugado fuera Y las ha ganado, tío Ha ganado Argentina primero Y a España en la final, tío Parece brutal Me parece brutal El Mundial que ha hecho Bélgica Muy bueno También muy bueno el Mundial de España Aunque no haya ganado Y por supuesto el de Uruguay, ¿no? Que ha llegado a semifinales Y no solo eso Ha acabado como tercera, ¿no? Por delante de Argentina Pues bueno, pues este Este es el Mundial que hemos visto Aquí en el Grupo F España segunda Bélgica primera Uruguay tercera Argentina cuarta Es el resumen De este Mundial que hemos visto Aquí en el Grupo F Como digo Vamos a dejarlo por aquí Acaba este grupo Y ya solo nos queda uno Solo nos queda uno El sábado a las 6 En directo Grupo E Grupo de Brasil Suiza Y otras dos selecciones Desconocidas, ¿no? Desconocidas no son Pero yo ahora mismo No sé cuáles son Y nada más, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Bélgica Campeona del Mundo Y nada más Lo vamos a dejar Como digo Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Gracias!